Hola cachorros, bienvenidos a otro video Perdón, estoy un poco enfermo Ok, ok, en esta ocasión, pues ahora toca la predicción del Mundial de Rusia 2018 Quiero aclarar rápidamente, que es mi punto de vista Es a como yo voy viendo a los equipos como van llegando al Mundial de Rusia Estamos aproximadamente, puede decirse que a un mes de que arranque la Copa del Mundo Y con base a como digo, yo los he estado viendo Pues yo diré, con mis estadísticas, como avanza cada equipo y hasta donde llega Entonces, no quiero alargar tanto este video Perdón Y quiero que comencemos de una vez Bueno, primero que nada, en el grupo A está Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay Sin duda este, pues, es un grupo fácil, podría decirse, entre comillas Para Uruguay Uruguay es una potencia mundialista Entonces, yo creo, con mis estadísticas Creo Que Uruguay avanza como primero Y Rusia, por obligación, segundo lugar Por diferencia de goles Bueno, están en los mismos puntos, podría decir Pero, por diferencia de goles, avanza Uruguay primero El grupo B Portugal España Marruecos Y el conjunto de Irán Este grupo es completamente facilísimo Para Portugal y para España La única diferencia es que uno le va a ganar al otro Y se va a clasificar como primero Y ese primero va a ser España Segundo Va a ser Portugal El grupo C Está Francia Australia Perú Y Dinamarca Este grupo está Un poco más parejo Pero A como yo voy viendo a los equipos Pues los europeos vienen con todo Pero Aquí solo va a pasar uno Sí, uno Este es en este grupo El primero sería pues Francia Como primero Los europeos casi siempre Tienen Más potencia que los sudamericanos Entonces por eso yo pongo Francia como primero Y por ser potencia mundialista Ya Perdón Segundo Estaría Pues rozando Perú Pocos pensarán raro, ¿verdad? Pero Pues yo pienso que Perú va a matar En el grupo D Tenemos a Argentina Islandia Croacia Y Nigeria Y Nigeria Muchos lo consideran como el grupo de la muerte Y de hecho Si es el grupo de la muerte Es uno Porque hay dos Entonces A como Sinceramente A como ha estado viniendo Argentina Yo creo que No va a avanzar de De fase de grupos Yo creo que A como ha venido jugando Va a pasar Nigeria Como primero Y se va a dar la sorpresa De que Islandia Va a avanzar como segundo Lo que es Croacia Y Argentina No van a avanzar Croacia si tiene Buenos jugadores Pero Islandia va a dar la sorpresa Y Nigeria va a quedar como primero Argentina Pues Discúlpeme Perdón Es una potencia Pero Yo sinceramente Después de los resultados amistosos Que ha tenido Yo creo que Argentina No está En su mejor momento Si clasificaron Pero por tres goles Que hizo Messi Y eso Pues Messi No es Argentina Simplemente O sea Es un solo equipo Conformado por varios jugadores No por uno Entonces yo creo que Por eso Argentina Se queda afuera El grupo E Pues aquí está Brasil Suiza Costa Rica Y Serbia Este grupo Pues está Pues como quien dice Regalado para Brasil Porque Brasil pues Viene en un muy buen momento Brasil viene Para hacer cosas grandes En esta copa del mundo Entonces yo creo que Brasil Pasa como primero Y por ahí podría decirse Que Costa Rica Estaría Clasificando De una manera Vergundosa Pero estaría superando A los otros dos Estaría superando A Suiza Y a Serbia Suiza Pues no Lo veo con mucha potencia Pero Le puede ser competencia Pero va a pasar Costa Rica El grupo F Este Es el otro grupo De la muerte Está Alemania México Corea del Sur Y Suecia Suecia Le ganó a Italia Pero sin duda Yo creo que Tienen enfrente Pues Equipos que Si son muy complicados Entonces yo creo que Suiza No No pasa No pasa De esta ronda Corea del Sur Pues Ha venido haciendo Cosas buenas Pero sin duda Yo creo que No les va A alcanzar Sin duda Por decir Alemania Viene con la obligación De defender Su campeonato Y esperemos Que no le pase Lo mismo que le pasó A Italia En 2010 Ni a España En 2014 Que defendieron Sus campeonatos De una manera Vergonzosa La verdad Entonces En este grupo Yo creo que México Va a dar la sorpresa Puede Dar ese golpe Si se lo proponen También Yo creo que México va a ser Como primero Alemania Por obligación Segundo lugar Y a los otros Pues ya se quedan Eliminados El grupo G Está Bélgica Dinamarca Dinamarca Me quedo con Dinamarca Está Bélgica Panamá Túnez E Inglaterra Pues es un grupo Pues Yo diría Que Pues Como que fácil Para los europeos Panamá Pues es su Primer clasificación Entonces Podría Darse la sorpresa También Pero sin duda El nivel De la CONCACAF No es bueno Entonces yo creo Que avanza Fácilmente Los europeos Túnez Pues es un equipo Que no siempre Se ve en copas del mundo Entonces Bélgica Avanza como primero Inglaterra Pues como segundo El último Grupo Polonia Senegal Colombia Y Japón Colombia Viene con Con una generación De buenos jugadores Japón Pues si tiene jugadores Reconocidos Senegal No lo he escuchado Antes Y Polonia Puede mucha gente Sabe de Lewandowski Pero Lewandowski No es solamente Polonia Son Varios jugadores Entonces Polonia Yo creo que Se queda Estancado Va a rozar Y va a estar cerca De la clasificación Pero No la va a alcanzar Pues yo creo que Colombia Como ha venido jugando Yo creo que va a estar Por encima Y va a tener El primer lugar Y Japón Podría decirse Pues por la experiencia De los jugadores Que tienen Yo creo que avanzan A la siguiente ronda Perdón Bueno Ahora Nos vamos con la ronda De los octavos De final Aquí ya se pone Más interesante Porque son Eliminación directa Y entonces El primer partido Uruguay Contra Portugal Ambos equipos Pues Son muy reconocidos Vienen Pues En un buen momento Y Aquí Yo Está difícil Pero yo creo que Uruguay Le va a hacer El El tiquitaca Ok no El tiquitaca Y Yo creo que avanzan A la siguiente ronda Por diferencia De uno o dos goles Ya que Digo Está muy parejo Yo creo que Avanza Uruguay El segundo partido Sería España Contra Rusia Aquí Pues Yo creo que Hasta aquí se queda Rusia Porque no tienen Esos jugadores Para Poder destacar Tienen la obligación Pero no tienen Los buenos jugadores Entonces yo creo que Aquí se queda Rusia Y España avanza Sin dificultad Y podría decir que Esta diferencia De tres O cuatro goles En mi parecer El siguiente partido Sería Francia Contra Islandia Se repite otra vez Este partido Pero El otro Fue en Eurocopa de Francia Francia los eliminó Y yo creo Que en esta ocasión Islandia Va a dar Esa sorpresa Y derrotan A los franceses El siguiente partido Nigeria Y Perú Nigeria Contra Perú Un partido En el que Pues Se podría creer Que es parejo Los africanos Siempre han sido Rápidos Perú Ha estado Empezando a tener Buenos jugadores Pero Yo creo que Nigeria Avanza Con problemas Pero Avanza La siguiente ronda El siguiente partido Brasil Alemania Yo sé que es un partido Que nadie quiere ver En esta ronda Pero Yo estoy seguro Que se van a topar Y aquí En esta ocasión Brasil Va a tomar La revancha Que Tuve Que Del partido En el que Alemania Les hizo Siete En su propia Casa Yo creo que Aquí Brasil Se desquita De tu a tu Y yo creo que Avanza A la siguiente ronda El siguiente partido México Costa Rica Un partido Pues ya Reconocido Por la CONCACAF No es el clásico Pero ya es un partido Que se ha estado Dando bastante Yo creo que La experiencia Mexicana Pues va a hacer Que México Avance a la siguiente Ronda El siguiente partido Bélgica Contra Japón Los nipones Yo creo que Ya no tienen Ese nivel Para Pues avanzar A la siguiente ronda Y yo creo que Aquí se queda Bélgica Sería el caballo Negro Nuevamente En esta copa Del mundo Y por último El último partido De la fase Eliminatoria De los octavos De final Colombia Contra Inglaterra Yo creo que Pues este partido Pues en mi parecer Podría darse la sorpresa Y Colombia Yo creo Que Colombia Le va a ganar A una Inglaterra Perdida En este partido Porque Colombia Siempre pasa eso Siempre vienen En un buen momento Y se pierden En la copa del mundo No saben a lo que Están jugando Y se desforon Al equipo Bueno Avanzaremos A la ronda De los cuantos De final El primer partido Sería Uruguay Contra Islandia Aquí ya Es un poco Más diferente Yo creo que Uruguay Le va a hacer Un gran partido Islandia va a hacer También lo suyo Pero Aquí se termina El sueño Islandés Yo creo que Aquí ya Uruguay Avanza A semifinales Y este Va a ser Un buen partido El siguiente Partido España Contra Nigeria Ya Nigeria Ya no tiene Posibilidades Yo diría Que ya Por tanto Cansancio Que tienen Los Los Nigerianos Ya Su equipo Estaría Muy cansado Ya no sabría Ni cómo Hacerle Y yo creo que España Va a avanzar Un poquitito Parejos Por el cansancio Obviamente Pero España Avanza A la siguiente Ronda El otro Partido Es Brasil Bélgica Este si es Un muy Buen Partido Yo creo que Este va a ser El partido Más Prendido De semifinales Y yo creo que Aquí con dificultad Brasil Va a volver A ser de las suyas Y va a avanzar A semifinales El otro Partido México Colombia Yo sé Que ya es Muy muy lejos Para la selección Mexicana Y para la selección Colombiana Muchos ya creen Que hasta aquí Ya no podría haber Posibilidades Para México Pero como Se ha venido Mostrando en las Selecciones Juveniles México tiene Talento Colombia Ha venido Haciendo lo suyo Entonces Este también Va a ser Un buen partido Sin embargo Yo creo que Aquí México Va a ganar Por ventaja De un gol Y avanzaría A semifinales Es imposible Pero Como he visto A la selección Mexicana Jugar Yo creo que Avanza A semifinales Entonces Ya tenemos Las semifinales Uruguay Contra Brasil Este Partido Me gusta Pero Sin embargo Aquí Yo lo veo Muy Muy disparejo Yo creo Que aquí Brasil Vuelve A ser Su Gran Fútbol Y yo creo Que aquí Uruguay Se Se cansa Se resigna Ya no pueden Los jugadores Y yo creo Que aquí Brasil Pues Pues Da ese golpe No digo Que por goleada Pero si Supresivamente Yo creo Que Brasil Va a la final El otro partido Sería España Contra México Aquí Si yo veo Ya Que la selección Española Pues Renovada Por los cambios Que van a hacer En la selección Bueno Así yo lo veo Verdad Yo creo Que aquí Despierta A una selección Española Con busca De un Campeonato Y yo creo Que aquí Pues España Lo va a ganar México Ya En cuanto En cuanto México vaya Perdiendo Ya no van a Tener esas ideas Y yo creo Que aquí La selección Mexicana Se despide Del mundial Y pues El partido Del tercer Lugar México España Yo creo Que Este partido Pues ya Lo van a jugar Muy así Desanimados ¿Por qué? Porque ya No están En la final Pero sin embargo Yo creo Que aquí Pues yo creo Que aquí México 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 Se va Pues No Esperen Es el de Ay Estoy pensando Lo siento Es Uruguay Contra México Yo creo Que aquí México Va Pues a ganar Por diferencia Pues sí De un doble o dos Y pues yo creo Que Uruguay Ya no Ya no le va a interesar Saber nada De la Copa del Mundo Ya Va a estar pensando En lo que será La Copa América De Brasil Y México Pues Aún así Va A tratar De dar Pues lo mejor En ese partido Y yo creo Que México Se va a quedar Con ese tercer lugar Ya la final Sería Brasil Contra España Este partido Pues Llama mucho La atención Es la final Ambos equipos Ya vienen Cansados Pero Les va a ganar Más El sentimiento La valentía El equipo Entre todo Todo En conjunto Va a ser que Ambos equipos Dejen todo en la cancha Se van a ir A tiempo extra Y Puede que anoten Uno o dos goles Entre ambos equipos Van a quedar Otra vez empatados Y en mi parecer Yo creo que Aquí En penales Brasil Y España Van a estar Muy igualados Pero Un jugador De España Que va a fallar Este penal Y con eso Brasil va a ser El campeón De Rusia 2018 No tomo esto Porque Mucha gente Le ha dicho Ese año Del perro Y va a ganar Brasil Si o si Yo no lo veo Así Yo lo veo Como vienen Jugando a las selecciones Y como lo han demostrado Partido Tras partido Entonces Por eso yo creo Que Brasil Lo va a ganar Por su fútbol No por ser El año Del perro Entonces Hasta aquí Se acaba Rusia 2018 Ya esperemos Después lo que pase En el mundial De Qatar 2022 Bueno Esto ya Ha sido Todo Van a aparecer Los comentarios De la De la gente Que quería Un saludo Y les voy a mandar Su saludo Apareciendo Su comentario Y Haciendo esto Ok No quiero Hacer esto Que se haga Más Como si Si Bueno Que se haga Más largo El video Yo quiero Que leen Un Like Arriba Yo quiero Que le den Un like Arriba Y pongan Suscribirse Y activen La notificación Para que les llegue Un video En cuanto yo Lo suba Sin más Que decir Me despido Esta ocasión Y Nos vemos En otro Video Eh No sé Que será Pero Pues algo Se me ocurrirá Entonces Yo creo Que hasta aquí Es todo Y Nos despedimos Ok Adiós